Señores, después de cinco días, me parece amable, ¿verdad? El jefe de la PN habla sobre el asesinato de Leslie Rosado. El director de la Policía Nacional, Mayor General Edward Sánchez, lamentó este jueves el incidente en el cual perdió la vida Leslie Rosado. A mano del cabo policial Hanley Disla Sánchez aseguró que la Policía Nacional colabora con el Ministerio Público en lo que requiera para avanzar la investigación. Vamos a esperar que el Ministerio Público avance en las investigaciones para que sea la verdad lo que prime en este caso, presó. Hoy en la tarde, el cabo de la policía Hanley Batista será presentado en un juez que le conocerá medidas de coerción en cuya audiencia el Ministerio Público buscará que le dicten prisión preventiva por la muerte de la arquitecta Leslie Rosado. La Fiscalía de Santo Domingo está solicitando que Disla Batista, a quien acusan de homicidio voluntario, sea enviado a la Penitenciaría Nacional de la Victoria por espacio de un año, mientras presentan acusación formal. Están pidiendo un año preventivo para el policía que asesinó a esta joven embarazada. Y la victoria. Pero mira, que antes de que le den un año de prisión, o si es que se lo da la Oficina de Servicios de Atención Permanente, que así es que se le conoce a los juzgados que conocen las medidas de coerción, deben de tener un caso bien armado, por lo menos un caso ya, el boceto del caso, porque mandar un año de prisión a este hombre sin una prueba clara de qué fue lo que pasó, porque todavía no sabemos qué ha pasado a esta hora, de qué fue lo que pasó en realidad. Nosotros tenemos conjeturas, teorías, hipótesis, pero no tenemos nada. Cosas de redes también. Cosas de redes, sí. O sea, nosotros no sabemos nada. Entonces, la justicia tiene que tener mucho cuidado, y el Ministerio Público tiene que tener cuidado con esto de la medida de coerción. Y sobre el director de la policía que dio su declaración hoy, después de cinco días, yo pienso que fue prudente, porque si lo hubiese dado él, como lo hizo la policía, la vocera de la policía, si lo hubiese dado el mismo domingo o el lunes en caliente, yo creo que se lo iban a comer conmigo. Claro, claro. Se manejó muy bien ahí Eduard Sánchez, que es de aquí, de Senoví, me parece. Sí. Y en hablar después de cinco días, ¿por qué? Porque es un caso muy delicado. Usted tiene que tener algo concreto para usted mostrarle a una población, a un país que se apecha, se apega a lo que es defender crímenes así, tan horrendos que han pasado en este país. Y ahora, lamentablemente, pasó con esta joven. No, claro. Y que han salido incluso demasiadas teorías. Que incluso hay personas que están diciendo que supuestamente el esposo de ella tenía una supuesta amante, y que esa amante fue la que mandó a hacer ese hecho también. No, no, porque el que manda a matar... Hasta esa teoría ha salido. No, no, yo no creo eso. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando mandan a matar a una persona, no se queda el matador y sigue todo eso. Eso es algo bien complicado, pero no creo que sea de ese nivel. No, yo creo que están especulando demasiado ya la gente que acarren las cosas que son. Obviamente, eso es algo ilógico, porque tú vas a mandar a matar a una gente y esa gente se va a quedar ahí, y la va a llevar, porque se nota que fue accidental, sin querer que él la mató, y él mismo fue y la llevó al hospital. ¿Tú me entiendes? Claro, y también está detenido el joven que estaba manejando el motor. Me parece que no concuerda con nada de lo que él dijo. No, no. Ahí se equivocó varias veces. Se contradijo. Entonces, eso puede ser utilizado en su contra, en un tribunal. Dio unas declaraciones que es mejor que da ese callado a veces. Es verdad. Bueno, ese abogado está muy bien cambiado con ese motoconcho. Eso así, esperemos en Dios que esto se aclare. Sí. Y le están pidiendo un año preventivo. Sí, 12 meses de prisión preventiva, así es. 12 meses de prisión preventiva. A esta hora deben estar conociendo la medida. El ministerio público, el ministerio público, no, eso no se lo quita a nadie ese año a él. El ministerio público debe armar un expediente bien hecho para que ese joven pague por ese hecho. Lamentablemente, que no debió suceder. Claro, no debió suceder. Pero lamentablemente así están las cosas en República Dominicana, donde personas inocentes pierden la vida por balas perdidas. ¿Verdad? Y a veces por reacciones de gente que no se pueden controlar su ire y ese tipo de cosas. Claro, claro. Mira, una cosita que se publicó hace unos minutos. La Fiscalía de Santo Domingo considera al motorista con quien hablábamos hace un momento, se llama Rafael Castillo, y lo considera como cómplice en el homicidio del arquitecto Leslie Rosado. Fuentes de la PGR confirmaron a la agencia EFE que el ministerio público solicitará el año de prisión contra Castillo. O sea, junto a Castillo y el agente de la policía, los dos estarían acusándolo y le solicitarían un año de prisión preventiva. Mientras la Procuraduría arma un caso que es muy complejo, un caso que no es fácil, que todavía no sabemos qué es lo que ha pasado, cuál es la versión real. Entonces, óyeme, como dicen en la jerga urbana, bobito de la vida, según hace conchero, con un año preso y un rechazo totalmente muy fuerte en la sociedad. Así es. Esperemos en Dios que esto se pueda resolver de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!